Volvemos a discutir y ya no lo aguanto más Volvemos a discutir y ya no lo aguanto más Volvemos a discutir y ya no lo aguanto más Volvemos a discutir y ya no lo aguanto más Volvemos a discutir y ya no lo aguanto más Volvemos a discutir y ya no lo aguanto más Volvemos a discutir y ya no lo aguanto más Volvemos a discutir y ya no lo aguanto más Volvemos a discutir y ya no lo aguanto más Volvemos a discutir y ya no lo aguanto más Volvemos a discutir y ya no lo aguanto más Volvemos a discutir y ya no lo aguanto más Volvemos a discutir y ya no lo aguanto más